Pero es momento de escuchar un capítulo más de este clásico de radionovela que tenemos para hoy Recordemos en el capítulo de ayer pues el Roboc T300 quiso, bueno agarró por el cuello a Sarah Bonner Ya estaba estrangulándola cuando de repente apareció el Chele Mostaza Y logró rescatarla, brother Su superhéroe, escuchemos hoy, ¿qué pasa si el Roboc T300 logra encontrar a Sarah Bonner nuevamente? Sarah y el Chele Mostaza siguen escapándose del T300 Un Roboc maligno que tiene como único objetivo acabar con Sarah y por consecuente con la humanidad Fog, se me tiene que ocurrir algo para poder acabar con este Roboc Y no es que es más indestructible pues En el futuro si lo son, pero aquí me estoy dando cuenta que hay más artefactos para hacer los pastes Y es que están hechos porra están en el futuro, ¿verdad? Y que, y es que ellos se han empoderado de todo pues ¿Y entonces con qué los combatían? Con mudas y palos y un alero hasta chin vacía Y, y, y es que no hay cuetes para eso entonces pues Es que también inventamos un robot que era imán y nos arrebató todos los fusiles que teníamos O sea que en vez de hacernos más inteligentes los humanos, nos hicimos más pend... Sí, pero eso fue culpa de ustedes los del pasado Que empezaron a votar por gobernantes imbéciles Y se dejaron encaramar todos los precios del combustible y los demás por caos Ah, pero para hacer Roboc si tenían, va Para eso si tenían ¿Y qué vamos a hacer pues? Cállate la jeta, no quiero hablar con vos ya Me caes mal Es tonto, madre, es tonto Ve, ¿y por qué se malda conmigo? No joda, agradezca que le estés dando un paro Más bien, si no fuera por mí Usted ya estuviera mascando nubes en el cielo A mí que se me hace que todo esto es paja Y que vos lo único que querés es darme vueltas Y además yo ni tengo hijos Ajá, ¿y si todo fuera paja? ¿Por qué ese maje nos anda persiguiendo? Ajá, ajá, ajá Ah, porque también me quiere dar vueltas pues Cheque maje, ahí está, te diste Andate así pues a ver qué tal Ey, ¿y qué pedo que fingís? Que vamos a andar en este carro Ya es tarde, busquemos dónde quedarnos, no fregues Yo no quiero dormir en ese... en ese... en ese... Y mar... Pero... aquí no veo ningún lugar donde quedarnos Hay un... hay un... hay un motel, ves Pasemos la noche ahí Rápido, rápido, métete, métete Computadora Tengo horas de andar, pendejo ¿Para dónde agarraron la chela cara de pizza y el gordo ceboso? Maldita sea T-300 ¿Acaso no tienes una base de datos lo suficientemente grande? Demonios ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo? No jodas Tenemos una misión y tenemos que cumplirla Ese es nuestro comando Déjame revisar a ver si funciona mi satélite No pudieron huir muy lejos Ponele pues que me tengo que hacer cambio de aceite y ya me chillan las rodillas De nuevo en el motel Vaya, ya estamos aquí, ves Pájale al maje ahí, pues Y dormir en el piso, no jodas Cuidadito, te pegará lo que era de batirma, eh Jodas, vos Yo no tengo necesidad de andar buscando mujer Aparte, ni... ni bonito que estuvieras Che la payula Si se te ven las rangas todas caídas, vos Como que te han matado las amebas a cabezazo Yo me voy a echar aquí en este piso, mejor Ahora están en un lugar seguro Por los momentos Sara y el Chele han sobrevivido ¿Qué pasará mañana en el Exterminator? Lo vamos a descubrir mañana en un capítulo más de esta radio novela llamada Exterminator